En conferencia de prensa, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Zacatecas, Laila Villasuso Zabaj, presentó el Festival Dominical en la capital. En el marco del 30 aniversario de la declaratoria al Centro Histórico de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se llevará a cabo la tercera edición del Festival Dominical Especial Navideño, en el emblemático Cerro de la Bufa, este 1 de diciembre, donde se busca la sana convivencia, así como crear una comunidad artística, deportiva, cultural y turística en este espacio. Como parte de la reactivación económica y turística en Zacatecas y con el fin de fomentar las actividades y festividades navideñas, Villasuso Zabaj señaló que se llevará a cabo la misa dominical en el Templo de Nuestra Señora del Patrocinio en tres diferentes horarios, siguiendo con actividades deportivas como zumba y concursos familiares de 9 a 10 de la mañana por parte de la Dirección del Deporte del Ayuntamiento Capitalino. También se llevará a cabo el taller de asado de boda y enchiladas típicas de 10 a 11 de la mañana en el Corredor Gastronómico. Asimismo, de 11 a 12 del mediodía dará pie la Conferencia Magistral Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, impartida por el cronista zacatecano, el maestro Manuel González Ramírez. De 12 a 1 de la tarde habrá presentación de danza por el Consejo Estatal de Country. De 2 a 3 de la tarde se presentará la obra de teatro Vidas Comunes. De 3 a 4 pm seguirá el concierto alusivo con canciones de Patrimonio Cultural y Villancicos. Para finalizar, después de las 4 de la tarde, con cuentos navideños para abrigar el corazón. Asimismo, estará la experiencia de cosmogonía y artesanías guirraricas a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La isla Villasuso-Zabaj destacó que continuarán las experiencias turísticas con la promoción de 2x1 en Tirolesa, Diálogos con un Federal, Teleférico y Mina del Edén. Asimismo, el Museo toma de Zacatecas de forma gratuita para que las familias zacatecanas asistan. Gracias por ver el video.